Desesperanza, incapacidad, inmerecimiento, deslealtad y miedo. Estas son las cinco emociones que atentan, limitan y sabotean tu deseo de convertirte en un emprendedor. Son además las emociones que torpedean muchos emprendimientos impidiéndolos crecer y desarrollarse eficientemente. Son las emociones sobre las cuales te quiero hablar en esta oportunidad. Mi nombre es Lenin Wilhelm y soy formado en programación neurolingüística y otras tantas herramientas de tecnología humana. Pero principalmente soy un emprendedor. He desarrollado proyectos como el Instituto Venezolano de PNL, Grupo Impronta, Prometeo y la plataforma Prometeo Online. Y te voy a contar de estas emociones porque yo mismo las he experimentado durante el proceso de todos mis proyectos. Las he trabajado y las he convertido en mis aliadas. Yo estoy seguro que tú también quisieras conocer esa energía emocional y transformarla en un recurso para potenciar tu emprendimiento y lograr lo que siempre has deseado. Por eso te espero en este taller online. ¿Qué esperas? Llegó el momento de decidir. 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 Llegó el momento de decidir.